Música Quiero ser mi dueño, quiero ser tu dueño, al calor de la luna Música Un momento voy a repetir, porque normalmente lo pueden decir Pero es que quiero una gozadera, el asiento como regadera Y me para acá, mi linda morena, que quiero mirar como vuelve la melena Ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar como vuelve la melena Te agradezco, quiero ser tu dueño, al calor de la luna Música Rápido, rápido Acábalo, acaba Si señor, muchachos, agarrenla, no se vayan a romper Música 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 Música